Catalina Loboré fue elegida por la Virgen María para que difundiera la medalla milagrosa. Era una joven novicia de las hijas de la caridad. Las apariciones de la Virgen María a Sor Catalina fueron tres. La primera aparición en julio de 1830, la segunda aparición en noviembre de 1830 y la tercera aparición una tarde de diciembre de 1830. Anverso de la medalla, María Inmaculada, Madre de los Hombres, María Mensajera de la Ternura de Dios, se muestra en pie y viene hacia nosotros en actitud acogida. Por eso aplasta la cabeza de la serpiente y se lea una oración. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nos da a conocer que es la Inmaculada Concepción. Reverso de la medalla, el proyecto de amor de Dios se hace a los hombres, la M coronada por la cruz. María está íntimamente unida en el misterio de la pasión de la cruz de su Hijo, desde el Peserio hasta el Calvario. Dos corazones, el de Jesús y el de María, representan la fuerza del amor que nos lleva a conocer hasta la entrega total. María entró plenamente en ese misterio de amor de nuestra redención. Dos estrellas, Jesús estableció su iglesia sobre el fundamento de Pedro y sus apóstoles. María, estrella de la evangelización. Gracias. San Miguel significa quien como Dios. Es uno de los tres arcángeles cuyo nombre aparece en la Biblia. Los otros dos son Gabriel y Rafael. La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y lo llama Príncipe de los Espíritus Celestiales, ya que desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el demonio y su poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento. Hola, yo hoy represento a San Martín de Porres. San Martín de Porres nació el 9 de diciembre de 1569 en Perú. Se caracterizó por su unidad joven.